Te dije que hoy se termina No voy a discutir eso contigo Siempre es lo mismo, solamente piensas en ti sin tomarme en cuenta Eres egoísta, por eso no tienes a nadie Estoy aparte de ti ¿Cómo fue donde comenzó todo esto? No sé, todo fue tan rápido No, tú eres el problema No me culpes, no tienes ningún derecho Tengo todo el derecho sobre ti, no finjas demencia Perdón ¿Para qué? Entérate que las personas nunca cambian Seguirás siendo el mismo pobre diablo de siempre Tú no puedes dejarme así, te juro que... No me jures nada Recurres a Dios solamente cuando tienes problemas Niégame lo contrario Déjame en paz, no te metas en mi vida ¿Qué es lo que sientes? ¿Ira? ¿Celos? ¿Incomprensión? ¿A qué le temes? ¿A la soledad? ¿A la muerte? A ti Eres un miserable No quise hacerlo Sin embargo Lo hiciste Y siempre vas a vivir culpándote No quería que terminara así Siempre 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 ¡Ya sale mi puta cabeza! ¡Ya sale mi puta cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!